a un país del que no tiene idea el idioma, sin dinero para compra. Tenía dinero fuera, en Suiza, pero no era una solución. Salió una ley en Alemania que decía que los judíos tenían 60 días para irse del país, pero eran muy arriesgados a hacer las inmigraciones. Solo tres países nos recibían, Guatemala, donde mi mamá no quería ir porque decía que eran puros locos, unos en África y China. Mi papá, mi mamá y mi hermana partieron a Shanghái. Allí la guerra todavía no estaba declarada. La vida en Shanghái. De Shanghái tengo recuerdos muy agradables. ¿Cómo será para unos papás que no tienen cómo dar comida en sus hijos? Es horrible tener que vivir eso. Mi papá después me contó todo lo que él pasó. Ellos tenían ahí un café. La mami hacía los pasteles y así sobrevivían. La pobreza que había entre los judíos en Shanghái era tremendamente inhumana. Me acuerdo qué hacían los judíos con los cigarrillos. Unos señores recogían del suelo los pedazos que sobraban y en la noche sacaban el papel y hacían cigarrillos nuevos para venderlos y tener para comer. Pero no era vida. No era una vida normal. Es difícil comprender ese tipo de vida. Guerra, sin medicamentos, sin frutas, sin muchas cosas. Fue así un sacrificio horrible. Horrible y terrible. Realmente años que no deseo a nadie vivirlos. Shanghái es una ciudad realmente interesante. Pero en ese tiempo nadie podía hablar chino ni japonés. Los japoneses cuando ocuparon Shanghái demarcaron lo que sería el gueto para migrantes. ¡Gracias! ¡Gracias!